El oriundo de Panamá, José Caballero, ha sido una de las gratas sorpresas en la temporada 2024 del Béisbol de Grandes Ligas. El infielder que juega para Tampa conversó sobre sus orgullos, algunas reflexiones y recomendaciones. Estoy muy orgulloso de representar a mi país, muy orgulloso de dónde vine, de dónde salí. Yo lo que sí te puedo decir es que yo salgo a dar mi 100% todos los días cuando me toca jugar y muy orgulloso de ser panameño. Siempre me gustaba ver a los Yankees, por eso me gustó siempre ver a Mariano, pero siempre seguí la carrera también de bateadores grandes que tuvimos como Carlos Lee, como Carlos Ruiz. Fueron peloteros que hicieron un impacto en el béisbol y fueron muy bien vistos en Panamá también. ¿Qué le dices tú a los peloteros de naciones como Honduras, que ya tiene grandes ligas, Ecuador, que tiene jugadores firmados, países que tal vez no tengan tanta tradición pero que están ahí fajando y luchando? ¿Qué le dices a los peloteros de esas naciones? Que lo den todo por sí mismos principalmente y que lleven ese orgullo de sus países y que tengan esa hambre de ser ese poco porcentaje de jugadores de estos países. Me incluyo porque Panamá también tiene un poco porcentaje en grandes ligas, pero que tengan ese hambre, esa oportunidad, esas ganas de ir a representar a su país para que tengan un representante en grandes ligas. Le doy un consejo a todos los países centroamericanos, países sudamericanos que no suenan tanto en el béisbol que sus peloteros, que piensen de esa manera, de que se llenen de orgullo y tengan el valor de salir y salir a representar a su país. Mira que Panamá tiene buenos atletas, tiene buenos basquetbolistas, buenos yoki, pero la pelota es el deporte más importante en Panamá a tu criterio? No es el más importante porque la sociedad no lo quiere así, pero yo creo que es el deporte que nos saca a flote, como decimos, más fácil. Tú sabes, le gusta mucho el fútbol, pero creo que el béisbol es el deporte que le ha dado más gloria a Panamá. Sabía, caballero, que Ecuador y Panamá tienen un nexo histórico en el béisbol. Ecuador fue campeón sudamericano de béisbol en dos ocasiones, con algunos panameños nacionalizados. Bueno, que las relaciones se sigan dando y que podamos compartir y podemos ayudarnos entre todos y salir adelante de todos, ayudando unos con otros. El béisbolista panameño José Caballero sabe que ha tenido un muy buen año jugando para los Tampa Bay Rays en el béisbol de las grandes ligas, pero al mismo tiempo sabe que lo mejor en su carrera está por venir. Desde el Tropicana Stadium en Tampa, Estado de Florida, Diego Arcos.